Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chabela y nos vamos a terminar otro episodio de Homework con Ariel y en este episodio tenemos que la verdad conseguir madera chicos, estamos sin madera y sin madera no sobrevivimos, ya tenemos ropa, ya no estamos en pelota y es algo positivo pero hay gente, ah, vamos a hueonar a la hueonada ya, ¿al de armas? ¿al que tiene la metalla ahora? No, está ahí hueon, al otro, al, matemos a ese venado, al que le robe la huea, ya está, pero espete, igual necesitamos madera el culado fue tan a hueonado, creo que no tiene ni totes, no sé hueon, sígueme, sígueme, follow me, my friend, oye si yo soy gay, si no soy nada a pitar, a hueonado, mira, esa no es esa hueá de monstruo culado, ¿lo veis? Sí, ese hueá es un poquito, mi bro, buen, pero te ataca inmediatamente, igual que el Hadali, matemos al Hadali, matemos al Hadali, matemos al Hadali, ven, es comida segura, hace así, ¿no? Sí, sale igual, buen, sí, igual que me sale como el Daniel, ¿sabes cómo matarlos más rápido que uno se encuentre los animales? ¿cómo? Saltáis y le pegáis en el aire aquí, a los ninjas, algo así huey, los culeros no se mueven hasta que le dais el tercer golpe, ahhh, no le pegué a mi hijo de la verga, está muerto, a ese decís tú? Oye, no me deja, a ver, ¿este hueá? Sí, ¿este hueá? Sí, este hueá que está acá, tenia una casa pero se la derrubé toda, el hueón no va a salir o va a tocar madera, mira, vamos a juntar más materiales de todas maneras, ¿cuál es eso? No, mira hueá que hay harto material, está lleno, y el chancho también, el chancho, ¿viste los culeros como que se quedan a huevonados así? Sí, 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 mi padre, y el chancho, y el chancho, démosle ese dillo hueón, a ver cogemos al grande, al fuerte, hueón ese con Chisumare, hueón, un Veloceraptor, que hueaja hueón, no sé, hueón, hay, tenia apoyo, Ihhhh se la están metiendo, Ihhhhhhhh, y el veneno que solto alguna hueá si pero es como uno normal solo que es mas duro pero el libero ya el huequito mmm debemos tener la otra pica debemos tener la otra pica tenemos el hacha que igual es buena esta bien pero igual necesitamos la pica Viste que aca no hay nadie guan No como que no oye ese guan que tenia la C4 guan no me voy No no hay nadie guan no hay nadie guan solamente el guan de la C4 Si pero yo tengo que el loco Tengo que hacer una si guan No hay nadie con chiste mareo guan Oye salteado tu cuando vas y te balean asi por todos lados no? Por que me van a balear guan? Si me balearan no tendria la cadena que tenga No crei Oh tremendo buggy ese guan A ver a ver Salte y el animal justo me ataco y hice como un Un bug? Un super jump y salte como hasta el cielo y bajé y no me mori Delancie guan, delancie guan Ahí hay un chanchu guan guan Vamos a matarlo Wee 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 Pero ahora no resisten nada estas guan Y para que sirve la grasa guan? Para que te la metes en el culo No es para hacer balas de escopeta Para hacer balas de escopeta Creo hacer un par de balas no se algo asi Viste que estan las piedras esas rojas? Si hay que hacer con el pico de metal Si hay que hacer con el pico de metal Esta bien pero hay que hacer el pico de metal Si por eso Pero falta mas material Aunque creo que ya lo podriamos hacer Pero igual Falmeamos mas Si Matemos este otro run? A esta otra bestia gulia? No tengo poca vida no puedo Ya yo lo mato Que te pasa con chito mario? Por que no te vaya a la verga? Si la pude de alta distancia Si la pude de alta distancia Lo mateo no? Mira Oh le llegaste a dar guan hijo de la verga guan Te digo que yo soy bueno Igual mate al guan escupe moco Mmmmm Que clase de moco Mmmmm Que gay este coche Vamos a matar el escupe moco Esta como cagando Para matar a un animal Así como Hay que dar el efecto Si esta claro Pero te digo que Como que Como que gime Se parezca con el que estoy hablando Se parezca de la piel Si Cuanto de madera tenis ya? Tu ves que es 36 Voy a haber sacado mas marea que yo Yo 66 Si po Voy a haber sacado mas que yo Si te habiste fermiado Y he estado matando a esos huevones Tengo harta comida Tengo harta comida Mentira hermano Que como con tres de vidas asi Yo tengo Ya me vas a hacer fango antes que mueras Yo todavía tengo algo Que esta ya en animaria Aca No se se hace la Pagampo Si po Pero Pagampo Pagampo Y yo Si Pagampo Voy a llamar a los chubis Ya estoy en la caja guacho pelado Si 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 No es por asustarte Si 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 No voy a hablar weans, porque si hablo vos vas a quedar un ridículo Pico de tritanio Hazte todo Maquinaria Tengo que empezar a lanzar la tecnología Son las 8 que ha pasado Y yo mañana tengo colegio La wea He llegado Tengo mucha comida No tengo mucha comida No, es que yo tengo el nuevo... Tranquilo, tranquilo, tenemos que cocinar más comida Mira lo que puse ahora Espérate Este se puede encender y apagar Está bien, te creo Pero espérate Mira, pero ves tú Espérate un segundo weanado con chito Jejejejeje Es pesado wean, no se puede hablar contigo ¿Para qué sirve el... La grasa wean? Si la metes en el... Es para hacer balas wean Tengo harta... Una carnecilla Ahí tiene que agarrar la carne wean Ya bueno Phil, voy a poner dos más Tengo dos carnes Vos tenis... Cero Mira esa fogata es mejor que la que tengo antes Porque esta se puede apagar y encender y no se pierde Yo lo sé Ahora lo sabes de nuevo I know it man Y si hace la carne más rápido para que... Entonces hasta el pico... Ahí está, en el... Acá mira Acá está el pico bueno Saca tu carne wean Saca, saca tu carne Está lista Sácala tú wean, no me importa Yo ya tengo hambre Mira el culiao wean ¿Para qué uno le hace carne al sapo wean? Yo tengo la misma wea Pica de piedra, pica de hierro, si Guardate todo Ya voy a empezar a construir yo Para... Para arriba No lo hagáis tan alto Porque si no es llamativo Y nos van a rayar De tres pisos Yo creo que tú cambiaría, cachai Cambiaría esta wea de madera por... Por piedra wean No creí Si Pero... No hay material acá Ahí... No sé qué falta ¿Piedra? No... No falta nada Voy a ir a seguir sacando wean Chicos hay que seguir sacando materiales Mientras que... Ariel construye la casa Puta que soy un huevón Yo sé que te digo wean Podrís que decirme Me equivoqué wean Pero... Destruí toda la casa Te agarro tu lazo Wean te la creí que? ¿Estás cagado? Estás de puta la wea Mi culiao Sé que lo violó No... No juego más con vos Eso wean Wean acá hay un chancho terrible Raro wean Que wean este chancho culeado wean Ese chancho es como el papá de los chanchitos Si... Buen día amiguitos Si... Buen día amiguitos Tu hermana... Tu hermana... Tu hermana... Si... Buena... Guantarillo es tu hermana Si... ¿Igual es alta como vos? Si... Alule Eh... Espérame un poco Chicos... Tengo que sacar esto Si... Tengo que sacar madera Y este tipo de materiales La verdad Es que seguir avanzando Si no Si no estamos cagados Voy a intentar seguir Juntando Madera Y tanto piedra también Que la verdad que Es muy útil Por lo menos para seguir avanzando O seguir construyendo Nuestro Nuestro pequeño hogar Y eso es que lo hemos perdido dos veces O tres creo Por ahí La idea es Fortalecernos un poco más Y después radiar Robarle al resto Vamos a sacar madera Así que nada chicos Esto va a ser por el episodio de hoy Ya saben Suscríbanse Suscríbanse El canal Dejen Dejen Bueno Todo Un saludo Sí Paz Un saludo Gracias por ver el video.